El señor Javier Navarro ha cambiado cuatro veces su teléfono celular, pero no por gusto, sino por obligación, ya que la delincuencia le ha robado sus pertenencias en distintas ocasiones en el barrio El Peñón. En esas mismas oportunidades ha puesto la denuncia a la Policía Nacional, pero no ha respondido a sus inquietudes. Son venezolanos, hay unos que ya son conocidos, inclusive la policía tiene la fotografía del tipo y todo, pero ellos me cuentan que lo agarraron y que el fiscal lo suelta, la fiscalía lo suelta. El tipo me atracó con una pistola en la cabeza, me iban a matar, me robaron lo que tenía, lo que tenía en mi poder. Y ahí yo empecé a gritar y la gente salió y ellos se perdieron. Pero nos tienen azotados aquí en el barrio El Peñón con la delincuencia. Que la policía utilice una estrategia, que la policía mire a ver cómo hace, porque son los mismos, los mismos que siempre atracan aquí en El Peñón. Han utilizado la misma modalidad de atraco, esperan el paso de los transeúntes para intimidarlos y robarles las pertenencias. Cuatro veces que me han quitado el celular, cuatro veces nos han atracado. A uno lo llaman y va caminando, uno contesta y le caen a uno con la pistola en la mano. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Díganme ustedes. Pues esto es un llamado a la comunidad, que nos unamos todos a ver qué vamos a hacer, porque estos ya han habido muertos en Juan 23, en la Torcoroma, han habido heridos, han habido niñas ultrajadas, le han pegado cachazo por la cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta delincuencia que tenemos acá? ¿Y el último robo, cuándo fue? Ayer, ayer. Ah, no, perdón, antenoche. ¿Y el qué robo? Antenoche. Me robaron el celular, la billetera y una plata. Aparte de este caso, han ocurrido muchos más donde la ciudadanía queda con las denuncias en la mano porque la Policía Nacional no da respuesta oportuna a los casos.